Everybody jump, everybody jump, everybody jump, everybody jump, everybody jump, ¡Ánimo! Buenas noches a todos, bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo y saludamos a todas aquellas personas que nos ven a través del canal internacional. Por supuesto, claro que sí, por primera vez en la historia les vamos a ofrecer, después de tantos años que se nos ha resistido, por fin estamos aquí en San Andrés y Sauces, ya no solo para otros acontecimientos en el año, sino también para retransmitir un desfile importante, la quema de la sardina, la mejor de Canarias, que es la sardina este año de San Andrés y Sauces 2017, como ven, dedicada al Bosque Encantado. Y ustedes me van a acompañar en un fantástico reportaje de Misión DPS. Acompáñenme, porque hoy va a ser un día muy especial y una noche muy especial para nosotros. Mira, tú eres la única niña que va a participar en la sardina del desastre, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te sientes? No, bien. Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Vas a quedar tú mejor? ¡Claro! ¿Por qué es hermoso? Me estás vistando. Yo, con las mujeres. ¿Cómo hay que tener los ojos abiertos para ver? ¿Si no la ves? No, no, no. ¿Qué hay? El tacto, el tacto. ¿Eso es alemán a la hoja, Pilar? ¿Estás viendo? Aquí detrás hay cuatro. ¿Sí? No tengo frijantina. Váyanme a frijantina. Tiene poca. Yo voy para el baño ahora. Tengo frijantina. Tiene poca. Te aseguro que la roma te va a quedar bonita, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Usa para la prensa! Si quieres pasar, me lo dices. ¿Aú, aú? ¿Permiso? ¿Qué tiendas a aparecer? Hola. Este es el más viejo de cargando las sardinas. Este es el más viejo de cargando las sardinas. El más viejo de cargando las sardinas, sí señor. 34 años con esto, cargando las sardinas. La cargas pero no te cansas de cargarla, ¿verdad? No me canso de cargarla. ¿Verdad que sí? No me canso de cargarla. Y que siga, que siga abajo. No me canso de cargarla. No me canso de cargarla. No me canso de cargarla. Fíjense qué bellezón de mujer. Diseñadora desde hace ya 5 años. De la sardina de San Andrés y Sauces. La mejor de Canarias. Carmen Luisa Martín Ortega, buenas noches. Muy buenas noches. Y buen tiempo para este carnaval. Claro que sí, como aquí en Canarias. Bueno, se siente muchísima alegría. Tú que sabes mucho de esto, Carmen. ¿Desde cuándo se diseña? ¿Desde cuándo se viene haciendo la Tierra de la Sardina? ¿Cuántos años lleva? Espérate, es que yo no he perdido la cuenta del año en que se inició. Pero sé que yo llevo 5 años. Pero lleva más de 30, quizá 40 años. No estoy segura de la fecha. Desde que comenzó la democracia. Llevas un impresionante tocado, fíjate. El tocado diseñado por ti. Claro. Que es lo que lleva realmente. Tienes lentejuelas, tienes hasta incluso... Tengo goma evas, unas flores, unos palitos. Que suelen venir para la vida, ¿no? Uno acopla. Palambres. Tienes mucha goma evas. Gasas. Sí. Casas también. Raso. Llevo por ahí también. Raso lo llevo. Pero mira que es un bonito. Diseño mío. Sí. A ver si lo podemos aplicar bien después. Pero nada. Ya preparada para una noche especial la de hoy. Sí, sí. Estamos ahí ya en los últimos detalles de la ropa, de los cargadores. Y de las chatarras de Sastre. De breve. Saldremos a la calle a hacer el paseillo para ir a buscar a la protagonista. La Sardina. Sí, que está aquí al lado. Sí, sí. Van a hacer el paseillo y ya directamente empieza el desfile. Estamos en el paseillo de cargadores, charangas y algunos más alrededor de la zona central de la plaza de Montserrat. Que es el aviso a todas las personas que están ahí arriba. Ajá. El aviso de que en breve la Sardina sube y aparecerá. Ajá. En la plaza con su primer baile. Como siempre. Mariposa. Y este año con la fantasía de El Bosque Encarnado. Pues trabajamos ya. El tiempo nos queda. Es muy poquito el tiempo que nos queda. Así que yo me voy para adentro. Y luego nos vemos otra vez. Claro que sí. Adiós Carmen Luisa. Feliz Sardina. Feliz Carnaval. Adiós. FALACES. Bèneason. FALACES. Voilà. FALACES. Y me voy a nacer si me acuerdo Y me voy a nacer si me muero para querer Salude Cargadores, cargadores, suerte esta noche Saluden todos, saluden todos Madre mía, cuantos cargadores, son 50 por lo menos Cargarán la sardina del bosque encantado esta noche Acaba de salir el desfile de la majestuosa sardina 2017 Dedicado este año al bosque encantado Por primera vez ofrecemos para toda Canarias, para toda España y para todo el mundo Esta fiesta, la mejor de las Islas Canarias Única, 50 cargadores la aportan sobre ella Fíjense cuanta gente Ahí está señores ¡Hasta allá! ¡Nos vemos! ¡Arriba, arriba, arriba! Arriba. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 Del bosque encantadísimo Buenísimo. Buenísimo, las dos. Un besazo. Gracias. Al reportero una manzana. Saluden, hola. Esta grande un día. Somos. La tribu de la trancadura. La tribu de la trancadora. La trancadora. La trancadora. Hola. Bueno, ¿qué fantasía lleváis esta noche? Las brujas del Bosque de los Tilos. Las brujas del Bosque de los Tilos. ¡Qué bueno! Representando al Bosque Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo? Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Las brujas del Bosque Encantado. Por supuesto, no deberían faltar esta noche. Una noche tan encantada. Claro. ¿Cuánto tiempo lleváis pensando en la temática de vuestro disfraz, aunque aquí todo vale? Un par de meses. Un par de meses y... Mira. Anda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mira. Una baraja. Yo pensando que era un folleto de algo, pero... La baraja. La baraja española. ¿Con la voz? El conjuro. ¿Puedo averiguarlo en conjuro a ver qué tal? Está un poco fría. Está un poco fría. Está un poco fría. Vamos a ver si llegando a la plaza... Ella coge calor porque acaba de empezar. Acaba de salir. Está como un poco... Deseosa de más. Felicidad. Nos viene la sardina detrás. Miren. Claro que sí. Ahí está, sí. Pues mucha suerte, chicas. Bueno, Abian Lázaro, qué guapo estás esta noche. Muchísimas gracias por aceptarnos. Oye, por cierto, Abian, tu fantasía no puede ser mejor que un bosque encantado, ¿verdad? Sí, bueno, la idea surgió en plan del elfo de las aguas, que es Nayadeh. Entonces, porque quise representar lo que es el agua, que aquí en este municipio, como no, es la cascada de los tilos. Entonces, quiero representar el agua entre las ramas y la vegetación. Claro que sí. Y, por supuesto, la sardina más... O sea, tienes un toque bastante importante en cuanto a lo que se refiere a la temática. Todo un bosque aquí que llevas en el tocado, que es impresionante. Y la verdad que sí. Bueno, y mucha expectación en la sardina. ¿Y por qué, Abian? ¿Por qué crees que es la mejor de Canarias? Bueno, hay que defender la sardina y el pueblo porque es la mejor. La verdad que cada año viene más gente. Este año las condiciones climatológicas están, la verdad, que favorables. Y eso hace que cada año, pues, venga más gente del resto de los municipios de Carapal. Pues claro que sí, y de fuera también. Y de fuera también, como no. Pues muchísimas gracias. Vamos a dejarles con esa expectación. Sí. Wow. ¡Vamos! 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 Señores, Juegos Artificiales, Sardina, Parque Bosque y Calzado 2017, San Andrés y Sauces, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!